¡Pauly! Bueno campeón, lo primero que paséis un feliz jueves, que todo salga de lujo y esta mañana vamos a dejar aquí juntos sueltos, que se vuelan, que se conozcan. Bueno, ayer también estuvieron, estuvieron aquí, estuvieron todos juntos, estuvieron oliendo, este hueso si se lo vamos a quitar, porque esto si puede tener un conflicto. Cógelo, cógelo que lo tengo pie aquí. Es que mira, es que mira. ¡Pauly! ¡Ven! ¡Pauly! ¡Cuánto me quieres! ¡Pauly! Mira, mira, mira cuánto me quieres, mira cuánto me quieres. Se ha hecho daño, traía daño en el rabo. ¡Ay! ¡Hola, hola! ¿Quién estás? ¡No! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi niña ya! ¡Oye! ¡Epa! Esto es más cariñoso, pero súper, súper, súper cariñoso. Acá ellos están pendientes a la Mori. Esos perros son bestias, ¿eh?, Dios santo, ¿eh?, que se aprovecha, anda. Muy bien, Pauli, ¿se está andando a las lindes?, ¿se cree este?, anda, ficha brava. Ven aquí, este es el sereno, ¿no?, ¿qué te haces más?, ¿qué sirve?, que quieren aprovechar de ella, ¿eh?, oye. Sí, ya le ha dado un poco de cariño, ya, ¿verdad?, despacio, anda. Muy bien. Eso no se hace. Perla. Están pendientes a la Mori. Yo pienso la perra ya de lejos, la confundo con los perros, es que está ya como ellos, mírala. Venga, 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 venga. Oye. Que se creerán que es la Mori, mira, ese. Un conejo blanco o qué. Ya, abajo. ¿Qué te pasa?, ¿es que no te quería jugar con los demás? No. 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 Sí, así se空 de en la parte. No. No lo pecan de en la parte. ¿Qué buscas? ¿Eh? ¿Qué buscas? Ah, no, que está Que está la de tu padre Que están las negrillas de tu padre allí Mori Mori Mori, está rápido Ahí está, aquí Mori Chiqui, nina Ay, madre No la hago bien Verá Verá el chulillo No, que esa es la perla Es que la tiene el perro, el canela, un poco la agobia Este, flamenco este Tú defiendete, madre Hace bien Se creen en ellos Son malos No, pero ella pone bien las lindas Es que son chiquitillos ellos Claro, hasta que no estén aquí unos días Y se conozcan y se hermanen ellos Pero es que es el chulillo de la pandilla Mira, mira dónde está su vida ahora ¿En el uno? Sí, sí Es el maldito de la clase Sí Ya, ahí va Es el maldito de la clase Bueno, las perras, pues ya os traemos todo Esto por la mañana, me gusta A todas las mañanas A todas las perreras A todas las perrones Pasamos y nos recojamos Lo que ellos han hecho Y ya se quedan Se quedan Perfectos Como por la tarde Otra vez Para la tarde Igual Ya, es el maldito de la clase Sí, sí En cuanto se hagan Ya no podemos sacarlo No podemos sacarlo Aunque esta perra la puede saber Que está pegada No, no Una perra De la otra niña Bueno, bueno Pues vamos Vamos para la faena Hoy los vamos a dejar Aquí Así Todo abierto Todas las puertas abiertas Y todo suelto Incluso